Música Hola amigos de Youtube Les presento Mi Sport TV Me acabo de adquirir Me lo compre en Mercado Libre Vamos a ver que continúa Manual Cintas Cinchos La cámara Como ven es muy chiquita Clip para el cinturón Para sostenerlo en el manioblio Este es un accesorio, un cargador Más accesorios Para que lo puedas pegar Y estar fijo en el casco Esta es otra tapa que tiene rupturas Para que puedas meter un cincho Y ponerte las de coca en la frente Esta no se puede sumergir Para limpiar la lente Más pegamentos Un cincho de seguridad Table USB Y para colgar Y para colocar graba en full HD a 1080p esta es la carcasa que es contra agua sumergible a 30 metros después subiré como funcionan todas las piezas y subiré un video de como lo llevaría en la moto hasta luego y 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